uno 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 se escucha sí que voy a hacer espero que todos estén bien bienvenido una vez más a un nuevo vídeo desde hace mucho pero mucho tiempo no personalizamos nada acá en el canal hoy tengo estos zapatos unos jordan one que vamos a personalizar aquí hasta polvo tienen los zapatos de tanto tiempo que ya han guardado ahí desde hace rato tengo muchas ganas de personalizar estos zapatos en el canal y los tengo guardado ahí desde hace mucho pero mucho 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 tiempo así que hoy les tocó hoy es el día de pintar estos jordan one aquí están los jordan gente estos son los zapatos que más me gustan a mí para personalizar aunque tienen una pila de tramas una pila de cosas que son difíciles realmente para personalizar pero el modelo me gusta un mundo vamos a ver qué podemos sacar de aquí vamos a tratar de hacer algo bastante creativo y vamos a llevar estos jordan a un nivel un poco más artístico algo importante que vamos a hacer antes de comenzar a pintar el zapato es hacer un diseño súper rápido en el procreate así ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer después ok no quiero equivocarme con estos hierros quiero que quede un diseño lo mejor posible diseño en mano mi gente ahora sí vamos a caerle a la pintura se должна el tipo más alcalde estoyando con estos juegos pero lo querían todos si pueden ver todas lasأ Para pintar zapatos de cuero hay diferentes marcas Realmente hay muchísimas marcas que fabrican este tipo de pintura Pero yo utilizo siempre la marca Angelus Para mí es una de las mejores que existen Y es con la que yo estoy acostumbradísimo a pintar este tipo de zapatos En la descripción de este video te voy a dejar todos los materiales que estoy utilizando Y también los que utilizo en el día a día Por si están interesados en comprárselos Ya lo saben, en la descripción del video están todos los materiales ¡Suscríbete al canal! Y esto casi casi está terminado gente Están quedando bastante espectacular Desde mi punto de vista por supuesto Pero voy a hacer una pausita súper rápido Para recordarte que si llegaste hasta este punto del video Te suscribes al canal Así no te pierdes nada nada lo que subo aquí Regálame tu like que es totalmente gratis ¿Ya? ¿Ya te suscribiste? Ahora sí Vamos a seguir pintando que estamos terminando casi casi Stop that Ya, ya, I hear I'm chatting the noise Move too quick, can't stop for the talking I hear I'm chatting with the boys Man's so tough, but minds keep walking Dress too sharp with the prize White girls let her tell me I'm awesome Ya, act like fire on the pine If you wanna touch mine, please use caution Cold like zero degrees I'm out the cage, gotta let out the beast Revolutionary, gotta let out the streets Locked in a cage, I'ma let out the Wake up, get out the sheets We came for a while, man, forget my peace We take the west, I'll take out the east I'ma put them in a cage, never let out the La, 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 la I hear I'm chatting the noise Move too quick, can't stop for the talking I hear I'm chatting with the boys Man's so tough, but minds keep walking Just too sharp with the prize Última etapa de esto, gente Vamos a dar barniz para que la pintura no se caiga Y esto se acabó, gente Y esto se acabó Terminamos, gente Terminamos Después de casi mil horas Terminamos los zapatos Miren cómo quedaron estos Jordan 1 Locura, gente Locura Echense esto Miren 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 Afro Jaiji Bendis Caos Joannusus Herrodis Mescick Narcissus Medusa Eposos Ashala La La Susus Mine Va Aquí tengo los zapatos gente Muy pero muy contento con el resultado Me parece que se ven bastante artísticos Déjenme ustedes por irnos comentarios Que les pareció Como también recuerden dejarme su like Suscribirse al canal si no se han suscrito Y de esa manera estarán apoyando muchísimo Pero muchísimo al canal Ahora si me despido de ustedes mi gente Les mando un abrazo fuerte fuerte Recuerda vive con arte que es la mejor manera de vivir No dejes de comentar este video Quiero saber que te pareció Y nos vemos mi gente en el próximo video Chau chau